Estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Interculturalidad y Ciudadanía. Quería comenzar esta introducción con un movimiento que se ha hecho muy conocido en las redes sociales, sobre todo en las redes sociales últimamente, que es este llamado Latino Power. Y prueba de ello ha sido los últimos hechos que han ocurrido en estos años. Dentro de eventos o momentos muy importantes alrededor del mundo. Por ejemplo, la entrega de los premios Oscar, que ha tenido un hecho muy particular. Y es que en los últimos años, en los últimos cinco años, tres directores mexicanos han ganado el premio, uno de los premios más importantes en la academia, como mejor director. También, un evento muy reciente que es el Super Bowl. Un evento, quizá el evento deportivo más importante en Estados Unidos. Tuvo como show de medio tiempo un espectáculo hecho por Shakira y Jennifer López. Y esto recibió críticas sumamente positivas, que incluso han calificado a este espectáculo como uno de los mejores en los últimos años. Y también en otra esfera muy importante, que es la política. Y en este rubro, los latinos, personalidades latinoamericanas muy importantes, tienen aún una importancia sumamente trascendente o un papel sumamente trascendente en lo que se está haciendo, lo que se está defendiendo y promoviendo en Estados Unidos. Y un gran ejemplo de ello es esta congresista, Alessandra Ocasio-Cortés, que está promoviendo y liderando movimientos por el respeto y el reconocimiento de los derechos de los latinos en Estados Unidos. Sin embargo, cabe preguntarse de qué es esa cultura latina en general, que se presenta frente al resto del mundo, qué es esa cultura latina cuando nos relacionamos en el día a día entre latinos. Y creo que hay un punto de quiebre, hay una especie de ruptura importante cuando pensamos en este día a día, por ejemplo, a partir de este hecho, de la crisis de los últimos años del país de Venezuela. ¿Cómo estamos enfrentando por parte de los latinos esta crisis? Y por eso cabe preguntarse, ¿qué es de nuestra cultura, de esta que consideramos como parte, que somos parte de un gran grupo como somos los latinos? ¿Qué es de esa cultura cuando hablamos de los venezolanos en nuestro país, en el Perú? ¿Por qué decidimos verlos como los otros? Alguien que es, personas que son diferentes a nosotros, ciudadanos diferentes en estas ocasiones, en las que ellos forman ahora parte de nuestro país. Creo que estas son preguntas muy importantes y que nos hacen cuestionar qué es realmente, a qué es realmente a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de cultura. Por eso, esto debería llevarnos a reflexionar de que nuestras acciones, por más pequeñas que sean, impactan de manera decisiva en la construcción de nosotros como individuos y sobre todo de nosotros como una sociedad globalizada. Mi nombre es Daniel Loyola Valdés, soy licenciada en Lingüística y Literatura, Convención y Literatura Hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú y he realizado estudios en la Universidad de Bonn en Alemania. Me desempeño como docente de docencia o pre-docente en esta universidad y me dedico a los cursos de literatura, lingüística e investigación académica. Además, formo parte del grupo de investigación y edición de textos coloniales y panamericanos con las siglas de Griezco y también de la red literaria peruana en la que colaboro en el área de investigación. He publicado también algunos artículos en revistas académicas y literarias locales de este país como Entre Caníbales, Heterogénea y Espinela. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de Aprendra. Bienvenido. Gracias. Gracias.